...reforma energética que es un atentado al medio ambiente, no solamente por el fracking, insisto. Para abundar más sobre este tema, me acompaña el doctor Raúl Alba García, él es biofísico del Departamento de Ciencias de la Salud, de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud de la Universidad Autónoma Metropolitana, quien además de darnos esta información que yo les doy, también nos va a revelar que la extracción del gas natural, del gas shale, del gas de nutita, va a producir también una emisión extra de la que los barriles de petróleo van a emitir el CO2 y por lo tanto va a incrementar la temperatura del planeta, va a ayudar a que se incremente la temperatura del planeta mediante el calentamiento global. Doctor. Buenas tardes. Agradezco al diputado Ernesto Martín en la invitación a compartir con el público a través de medios esta información que desafortunadamente no se ha vertido en la inspección y la reforma energética que actualmente se encuentra ya en la Cámara de Diputados del país. Para aclarar esta información, me he permitido elaborar una breve presentación que ilustra el sustento de los argumentos que presentaré, que se basa en la evidencia científica producto de la actividad de la comunidad científica internacional y que está disponible para el público y saludablemente mucha de esta información está en términos que el público general podría no entenderlos claramente y es por eso que se publica de manera apropiada en medios apropiados de cada una de estas agencias como el servicio con el que los Estados Unidos, el vino panel de las Naciones Unidas. Entonces, si pasamos a la presentación, por favor. Antes que nada, si me regresamos a los dos más. Antes que nada, un homenaje a mi maestro doctor Leopoldo García Colín, quien en 2008 presentó un testimonio sobre el tema ante el Senado de la República. Es muy importante que el entorno subvertido sobre el tema sea retomado para la toma de decisiones que tendrán impacto sobre nuestros hijos, nietos y bisnietos. ¿Por qué se ha insistido en realizar una reforma energética en México? La respuesta se encuentra en la previsión hecha desde la década de 1940-1950 por el doctor M. King Hubbard, quien predijo el agotamiento de yacimientos explotables de hidrocarburos, hipótesis que se confirmó en la década de 1970, pero que como hipótesis científica presentaba alcance limitado. La siguiente. Uno de ellos fue el hallazgo de yacimientos adicionales y el desarrollo de tecnología para la aplicación no considerada por el doctor Hubbard en el momento. Incluso se ha llevado a plantear que esta tendencia llevará a que se pueda seguir disponiendo de hidrocarburos por tiempo indeterminado. La siguiente. Sin embargo, citando al doctor Richard Feynman, el primer principio es que usted no se debe engañar. Y usted es la persona más fácil de engañar. La siguiente. En octubre de 2013, la revista Forbes publicó información manecada por Pemex y la Secretaría de Energía, que afirma que México cuenta con reservas posibles, probables y probadas, de más de 45 mil millones de barriles de petróleo y un añadido de 500 trillones de pies cúbicos de gas. En la siguiente, por favor. El producto químico de estos hidrocarburos puede estimarse con química orgánica fundamental. El principal uso que se da al gas natural en México es la combustión, por ejemplo, para impulsar plantas termoeléctricas. Así se puede hacer un modelo con base en la combustión de propano que produce el dióxido de carbono. Pero, ¿cuántos son 500 trillones de pies cúbicos de gas? En la siguiente, por favor. La fisicoquímica básica permite entender en unidades internacionales con base en ciencia cuántos son 500 trillones de pies cúbicos de cualquier gas en condiciones estándar. En la siguiente. Para estimarlo, la física utiliza la ley general de los gases, expresando la cantidad de gas en materia en unidades químicas. son, y en adelante usaré la votación internacional para distinguir la de la norteamericana, como se muestra en la última lámina de esta presentación, que se va a estar al alcance a través de la oficina del diputado Martínez, más de 578 billones de moles. Los moles son la unidad de masa química. Por ejemplo, 18 gramos de agua son una mol de agua. Son algo a menos que 200 miligas estándar de 10 mililitros. 18 mililitros. Y es proporcional a la cantidad de moléculas de agua en este caso. En la siguiente, por favor. Con este número se puede hacer una estimación de cuántos moles de gas hay en 500 trillones de pies cúbicos, aunque el gas natural es una mezcla de muchos gases formados por moléculas orgánicas, o de carbono, junto con otros elementos químicos. Una estimación conservadora es hacer lo equivalente a propano, el principal componente de LP. 578 billones de moles de propano equivalen a más de 25 mil billones de gramos. Por otro lado, 578 billones de moles de dióxido de carbono, por su parte, equivalen también a más de 25 mil billones de gramos. Si consideramos que este propano se usará para combustión, dado que cada molécula producirá tres moléculas de dióxido de carbono, la cantidad total emitida al ambiente será de más de 76 mil billones de gramos, o más de 76 mil millones de toneladas de dióxido de carbono. En química, 2 más 2 no siempre es igual a 4. Esto equivale a las emisiones totales de dos años y medio en el mundo, que actualmente están de 30 mil millones de toneladas anuales. México ya es, al mismo que desde la primera década del siglo XXI, el principal emisor de dióxido de carbono a partir de la combustión de hidrocarburos en Latinoamérica. En la siguiente, la principal advertencia de este análisis se sustenta en la Universidad de la Ley de Naturales. El dióxido de carbono es el principal causante del efecto de invernadero y de la temperatura atmosférica en los planetas. Como vemos, con la temperatura al nivel de la superficie, como se ve en la gráfica abajo, es mayor a los 400 grados Celsius, así como también este gas es el principal responsable de la temperatura en la tierra. En la tierra, la temperatura global promedio ha ido en aumento desde que se finalizó la combustión de hidrocarburos como fuente de energía para las sociedades y la tendencia no solo se mantiene, sino que va en aumento. La explicación más sustentada en evidencia se encuentra en las emisiones antropogénicas de carbono. Es conocido que un efecto del aumento de la temperatura global promedio es el derretimiento del hielo polar, lo que a su vez produce el aumento del nivel promedio del mar. Este efecto es evidente en las mediciones realizadas en la fecha. Además, también es conocido el impacto directo del aumento del nivel del mar a escala global, que muestra la vulnerabilidad del término del mexicano, aquí mostrado en ese color verde claro, principalmente en la península de Yucatán, pero no solamente ahí, sino en todas las cuentas, sobre todo en México, pero no solamente en ese lugar. de aumentar los niveles que usted estimaba, incluso la península de California se desconectaría del resto del territorio de Corte, porque en las aguas del Golfo de Cortés o el Mar de Cortés entrarían a la territorio californiana. Además, otro efecto no muy divulgado, que se explica por la química del carbono, es que el dulce de carbono es soluble en agua, al disolverse, reacciona con esta, produciendo ácido carbónico, el responsable de la acidez en las bebidas gaseosas. Lo mismo está sucediendo en los océanos a escala global, con el impacto en la vida marina, como en el citoplánzón, y en los arrecifes coralíos, que son la base de la cadena trófica mundial, y de la producción global de oxígeno. Finalmente, Hoover basado a su modelo en las actividades y costos de la tecnología, aunque sí se ha desarrollado tecnología para explotar yacimientos profundos con arcillas, por ejemplo, los resultados sugieren que la reducción de precios al consumidor es poco probable. Y estos son datos del gobierno de los Estados Unidos. Cito de nuevo al Dr. Richard Feynman, para que una tecnología sea exitosa, la realidad debe estar por encima de las relaciones públicas, porque la naturaleza no puede ser engañada. Los árboles no son los principales organismos que toman la partida de un dióxido de carbono, ni los principales productores de origen de la Tierra. Son las microalgas. Algunas tecnologías, con muy bajas emisiones de dióxido de carbono, pero con sus riesgos correspondientes, como la biotérmica y la nuclear de edición, pueden ser alternativas, como son dos de las fuentes que se usan en México, pero el porcentaje es muy bajo. Sin embargo, otras que no han sido suficientemente promovidas ni estimuladas, ni desarrolladas en México, son las solares, como las fotovoltaicas, las fototérmicas, y las eólicas para uso doméstico, o a pequeña escala, que representan un mercado con un amplio potencial, incluso para la regulación de empleo. Otras tecnologías, como la de cómbuto y telecomunicaciones, han mostrado que la pequeña escala masificada, no solo es factible, sino que es económicamente eficiente y rentable para los usuarios, y genera una carrera productiva que beneficia a la sociedad con el crecimiento del mercado, generación de nuevos empleos, y el abatimiento de precios al consumidor. El director del Centro AIM de la NASA decía esto, que si quemamos a una mitad de los combustibles fósiles que caen en la Tierra, destruiremos al planeta que la humanidad conoce hoy. El doctor James Hansen. Hasta ahora, las leyes del Congreso y de la Física han tomado caminos divergentes, y no es factible que las leyes de la Física vayan a cambiar. Lo dijo Bill McKee, activista, se refería al Congreso de Estados Unidos. Podríamos decir lo mismo al Congreso de los Estados Unidos. Se retira un cambio de paradigma, no solo en México, sino en todo el mundo. Lo han advertido desde hace décadas personas con mucha información y experiencia, como el destinado doctor Carl Sagan, y el diplomático de la ONU en Wuhan, en una cinta. Incluso, los pueblos nativos de muchos lugares salientemente han visto las evidencias y no se engañan. Nos advierten, la gente que vive en tierras bajas en todo el mundo tendrá grandes problemas. Las leyes de la ciencia sugieren fuertemente que no solo será en las tierras bajas, sino en toda la tierra. Y quisiera realmente estar equivocado por que oye para la tierra. Gracias. Gracias, doctor Alba. Bueno, pues, voy a dar una explicación lo más sintética posible. como ustedes ven y con esta reforma, como está planteada la reforma energética en las leyes secundarias, se va a permitir la emisión de miles de toneladas de CO2, que son las que están calentando nuestro planeta. Al mismo tiempo, reconocemos que se está metiendo por ahí aspectos para transitar a las energías renovables, pero como ya citaba, hace algunos, algunos meses cuando se aprobó la reforma constitucional en materia de energética y específicamente el director ejecutivo del programa de Naciones Unidas consideró contradictoria la ley energética mexicana como se está aprobando en este momento. Es decir, que cuando al mismo tiempo se está promoviendo el cambio de energías renovables, al mismo tiempo se está autorizando, se está permitiendo que todos los barriles que con ser México sean extraídos, 43 mil millones. Son 14 gigatoneladas de CO2 y la reforma energética deja abierto el camino para que si aparece más petróleo se vaya por él. Es decir, no hay un límite. Cuando la ONU está planteando incluso y la comunidad científica que por lo menos el 80% del petróleo para evitar todo lo que nos platicaba el doctor Alba se convierte en realidad en las catástrofes que están por venir no ocurran.